¿Qué tal amigos? ¡Al Siroke! Como ustedes saben tenemos un clan competitivo en un turno que se llama Extinction Pues en nuestro clan está un tipo que se llama Yona, está otro tipo que se llama Silo Y ellos dos desde que se conocieron por primera vez empezaron a tirarse chat Siempre se tiraban mierda, pues son obvio los dos Se veían, pvpaban porque nosotros tenemos la costumbre de ir a Holman a entrenar, a pvpar entre nosotros Y pues uno se mataba al otro, pinche malo, y su puta pinche malo, no si eres pa' nada, manquete Y así pues empiezan a insultarme a Chim, pero una cosa exagerada Luego los grabo para que lo vean Bueno, este, lo que sucedió es de que estábamos haciendo eso, estábamos entrenando Y yo me tenía que ir, tenía que ir a cenar Entonces les dije, ¿saben qué? Ya me voy, ah Simón, que me voy Lo que ellos no sabían es de que yo me había quedado en la llamada Y de que yo les iba a hacer una pequeña broma La cual consistió en de que yo ponía barra TP, Yona, Silo O sea, teletransportaba a Yona a donde estaba Silo en medio del pvp Entonces, este, pues qué pedo, ¿no? Se sacaban de onda y el Silo empezaba, ey güey, qué pedo, güey, ¿por qué me matas con TP? Y que no sé qué, tenía un TP pendiente y lo acepté, y su puta madre Pero en realidad había sido yo, ¿no? Pinche perro y que no sé qué, así pasó la primera vez La segunda vez lo volví a hacer, volví a teletransportar en medio del pvp A Yona, con Silo Este, Yona lo mató Y ahí fue cuando Silo ya no aguantó y empezó a tirarle machín de mierda Y aquí les voy a poner el video Pequena transición, y venimos Que estás pendejo, te estoy diciendo Güey, ¿por qué se te acepta TP? Se te acepta TP solo, imbécil, deja de matar a TP, güey Güey, yo no tengo la culpa ¿Cómo no, puñeta? Si me estás dando TP, güey Estás pendejo Pinche servidor pitero, güey Es el pinche fito que me estás TPando a ti, güey Ah, güey, no mames, ya vi, güey Es el puto pato de Silo, güey No, 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 no Güey, Silo, vete a la verga, güey Insultas a Yona como si lo cobraras, güey Pues no mames, güey TP a mí, güey, me mata la perra, güey Todavía No, te mató todavía, güey Sí, güey Vete a tumbar el video, pato, güey ¿Qué, qué? Que lo traigo de hijo al Silo, güey Y por eso se enoja Güey Se te pasa a mí, güey Free kill, cabrón Bueno, amigos, pues este fue el video Este... Suscríbanse al canal Denle like, no se les olvide Y les dejo también en el primer comentario El... El YouTube de Yona Se llama Patrón en un Turnet Así le ponen Patrón en un Turnet Pero igual les dejo el link en el primer comentario Para que se suscriban, lo apoyen Y le den like a sus videos Y que ya se la saben Dios los bendiga, perros Bye ¡Suscríbete al canal!